Sector San Rafael Es San Rafael Manizales en San Rafael Sector En el sector de ese edificio San Rafael de la Sierra Es un edificio Ventanillas de De Ahí están los de De la mata que robó Los de cártelos de Y está desde Del torpa De edificio Gris Y Y amarillo Ahí está El sector de 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 Milán De Alta Suiza De ese es el sector de Alta Suiza Sea Laureles San Rafael San Rafael de la Sierra Lo que decía don Vianney Se acuerda Que él decía En las reflexiones Que Los de 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 Así que va Nos frea la avenida Kevin Ángel Bella Suiza Baja Suiza Y Alta Suiza Es que es Sector de Milán Penthouse Ahí está el del Este es Este es el edificio Tiene Tiene Ocho ventanillas ¿Sabes qué es? Es de Andes Este De las ventanillas Que me dan arriba De Está el amarillo Amarillo y gris De De Poldos Ahí está el Poldo de gris De Arterrillas De sierra Ahí está Muchas ventanillas De Abraham Ahí está Veinticuatro Ventanillas Veinticuatro Ventanillas De De San Rafael De la sierra De edificio San Rafael Veinticuatro Ventanillas Veinticuatro Ahí está el Poldo de Amarillo y gris Ahí está el Die Ah Quince Ve Trece Ventanillas De Del sector San Rafael San Rafael De la sierra Veinticuatro Ventanillas De San Rafael San Rafael De la sierra Que me dan Están en En gris Es decirles Amarillas Que Están el Muy les Ventanillas De cuadrado Rectángulo De Del sector Del Del Avenida Santander Batallón Ayachucho Del San Rafael De la sierra Está en el Home center Ah Vamos Al 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 Cerro Al Cerro Hoy está Los de Los de blanco De San Rafael De San Rafael De la sierra Oh Si Ahora Nos Vean San Rafael Batuta Del Del Sector De San Rafael Batuta Fundación Batuta Caldas Sector Principal Ahí está El edificio Edificio Alejandra Del San Rafael Manizales Decima de Vista Involmilaria Mascotas De Perro Están Los tres Perritos Ahí está Lo 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 Están Están Ahí está La avenida Kevin Ángel De Insangrin Ahí Están Los De Viles De Los edificios De Insangrin De San Rafael Manizales Caldas Son Bueno Los Bueno Este Es Me gusta El Clínica San Rafael Papelería San Rafael Y Glorieta San Rafael Ahí Ahí está El Colegio San Rafael De Manizales Caldas Ahí está Los de Vamos a ver Cruz Roja Colombiana Ahí Está Fundación Batuta Caldas Sede Principal Fundación Batuta Caldas Sede Principal Está En Está En El Tras De San Rafael Batuta Ahí Está Ahí Está Estel Abner La Sultana Alta Suiza Barrio Col Seguros Home Center Yo Quieres Etcétera Profe Aquí Está Ahí Está Glorieta San Rafael Sé Que Es Estación GNV De San Rafael Más Que Creo Que Yo Me Tengo Que Ver En Edificio De La Sierra Así Que Este Es El Barrio De Alta Suiza Barrio De Alta Su Este Es El Barrio De Alta Suiza Es Mave Mave Manizales El Selema Balcones De Milán Este Es Edificio De Milán Fundación Batuta Caldas Sede Principal Oh Dios Mío Ay Mira Me gusta Que Me Ah Creo Que Alcohol Segur Insagrin Insagrin Sociedad Anónima Es Es El Selema Está Está En Alta Suiza En Lugar Just Balcones De Milán Desde Del Sector De Selema De Milán Sector Mave Mave Manizales Mave Mave Manizales De Del Outlet Barrio Alta Suiza Balqueado La 74 Servicio Mave Del Alta Suiza Barrio Alta Suiza En Lugar Nos Vamos A La Papelería La Rambla Nos Vamos Al Cerro De Oro Nos Vamos Al Cerro De Oro Barrio Alta Suiza Barrio Colseguros Barrio La Sultana Vereda Buenartista Redentoristas Vamos A Escogernos Cerro De Oro Cerro De Oro Ok Nos Vamos Al Cerro De Oro Cubitos Y Nos Nos Vamos Al Cerro De Oro Cerro 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 de oro así que adiós por qué nos vamos al cerro de oro es el sector de cerro de oro parque hola yo me decía yo estaba arreglando en el sector del cerro de oro estaba en el sector del cerro de oro torres en el sector del cerro de oro ¿Hora y cuarenta y cinco? Dos horas ¿Cuál vas? ¿Ah? ¿Cuál está subiendo junto? Cerro de Oro ¿Ah, de Goliwal ya terminó? El Cerro de Oro ¿Por qué nos vamos al Cerro de Oro? Bienvenidos al Cerro de Oro Dicía Muy rico Muy rico Sí Sí Pero casi no Está muy espeso ¿Qué es el Cerro de Oro? ¿Qué es el Cerro de Oro? Sí ¡Maldita gitu en el Cerro de Oro! ¿Qué es el Cerro de Oro? Déjame mojo Cerro de Oro ffff ffff y ff fff ff hh ff 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 al ff ff ¿No? No. No. Honey, ni vuole. Oof. ¿Pero? 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 No. ¿Pero? ¿Pero? ¿Qué es eso en cielo? No, no, pero como 10 mensajes ahí Tal vez yo no sepa dónde ir Pero si en la mañana pudiera abrir los ojos Y de los tuchos sabiados de que La primera domineada Domineada de vacas ¿Qué sepiza es ese? La ropa de gamines, ¿sí, señora? Sí, la de vacas Así somos nosotros, no te vayas Solo 5 minutos más Se hace hueco en el pecho, no es malo Cada mes Ya, China ya envió buques de guerra del Medio Oriente Uy, ojalá quema la guerra, por eso Bienvenidos a la EALED Al sector del cerro de oro Y el nuevo EALED se no va a escapar Y el nuevo EALED se no va a escapar Oh no Ya hemos llegado al cerro de oro Ese es el peor que llame de montaño mágica Ya es el peor que llame de montaño mágica Y el peor que llame de montaño mágica Suscríbanse, adiós Mucho gusto, espero ahorita no me va a gustar Estamos hablando